Hoy en Contacto Empresarial Propone planificación estratégica para el ordenamiento territorial seguro frente al cambio climático Empresarios chiricanos intercambian experiencias educativas, técnicas y culturales con el vecino país de Costa Rica Productores en Chiriquí se innovan para impulsar la producción de melones hidropónicos durante todo el año Medición de Prontú reafirma a Chiriquí entre los destinos preferidos por los extranjeros Todo un éxito en Black Weekend, comerciantes superan expectativas en ventas En Socios que Inspiran les mostraremos la historia de Rafael Castillo Un destacado empresario dedicado a la industria de fumigación y control de plagas En Agenda Discover les llevamos a disfrutar el impresionante espectáculos de las ballenas borobadas en el Golfo de Chiriquí Y en nuestro segmento de cocina les mostraremos otra práctica y exquisita receta Esto y más hoy en Contacto Empresarial El espacio real para el empresario de hoy